Tú tenías que ser asistente sexual, o sea, tú. Esto es algo normal, es súper normal. ¡Eh! ¡Por fallar! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¿Te crees, Wigwai, tú, no? ¿Te crees que me estás salvando? Los cuerpos no se adentren. Es que si ni siquiera tú puedes tener un poquito de mente abierta con esas cosas... ¿Qué importa como profesión? ¡Tú deseas la belleza y yo también! A Germán nosotros le hemos educado muy normal. ¡Capacitándonos! Y le hemos educado en la normalidad más normal. ¿Qué tiene de normal? ¡Que tan normal es el sexo! ¡Que la gente mira como un monstruo a Mateo solo por su deseo! ¡Pensad si lo juzgaríais o no! Pongo real, pones escaleras, pones una rampa y ya está. Pero no es tan fácil poner rampas en la cabeza de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!